Música Mi niño chiquito se quiere dormir Que el pícaro sueño no quiere venir Rá, rá, rá Rá, que ya se durmió Rá, rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá Rá, rá 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 y tan la palma yo me coge el grano, coge el grano, y a mí me gusta yo me coge el grano, y a mí me gusta yo me coge el grano, y a mí me gusta yo me coge el grano, los nadadores, por la mañana, el fin de su coño me es para su cama, el que su coño me coge el grano, y a mí me gusta yo me coge el grano, y a mí me gusta yo me coge el grano, el fin de su coño me coge el grano, Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola.